Que bonita tu Y ese beso que me das por las mañanas Que bonita tu Y no me canso de pasar tiempo contigo Eres lo mejor que me pudo haber sucedido Eres mi destino No quiero esta vida si no la vivo contigo Que me den cien años mas Para quererte amor Para cuidarte y demostrarte que soy yo Quien mas te quiere y por ti daria la vida Que me den cien años mas Pero que sea junto a ti Para regalarte la mejor version de mi Y estar contigo cuando mas lo necesites Para compartir los momentos buenos y tristes Que me den cien años mas Para quererte amor Para cuidarte y demostrarte que soy yo Y el mas te quiere y por ti daria la vida Que me den cien años mas Que me den cien años mas Pero que sea junto a ti Para regalarte la mejor version de mi Y estar contigo cuando mas lo necesites Para compartir los momentos buenos y tristes Y Moderator Y DG Lalito